¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos. Como siempre, un placer estar un día más con todos ustedes. Pues efectivamente, hoy traemos un vídeo fantástico, impresionante, dentro de un rato lo veremos. Vamos a hablar de dos cosas importantes. Primero, nuestros cielos. No puede faltar naturalmente. Y segundo, nos vamos a trasladar, ¿dónde? Directamente hasta el planeta rojo, a Marte. Porque algo ha sucedido. Hace un tiempo, hablamos, hace unos días escasos, hablamos de una anomalía que había en el planeta Marte que realmente nos dejó sorprendidos. ¿Por qué? Porque podría tratarse perfectamente de vida alienígena. Es decir, parecía una planta lo que estábamos viendo ahí. Pero también se le podía dar otro sentido. Es decir, una pieza, un mecanismo de algo raro y extraño. Sobre todo, porque desentonaba bastante con el paisaje. Teníamos el color verde y el color rojo. Parecía realmente una planta, pero posiblemente estábamos ante una pieza de algo que desconocemos hasta el momento. Pues algo se ha hallado también en Marte, recientemente. Y lo veremos a continuación. Veremos también qué es lo que ha pasado con esas orbes o con esos objetos tic-tac que han aparecido en un escuadrón. En un escuadrón del ejército militar de la OTAN, de aviación. Sí, efectivamente. Se han visto cinco objetos justo enfrente de ellos. Cuando giraban ellos hacia la derecha, se veían perfectamente. Y saldremos de duda si realmente estamos ante algo real. Si realmente pasó así. Y sobre todo, ¿qué es lo que se le pasó a esas personas que visualizan los vídeos antes de lanzarlos? Porque es un vídeo oficial de la OTAN, de NATO, y no se dieron cuenta. O si se dieron cuenta, decidieron directamente utilizarlo para el público. Para que especulemos y hablemos sobre ello. Todo esto es muy significativo. Sobre todo con los recientes, ya con el tiempo va pasando, acontecimientos que ocurrieron en Estados Unidos y en Alaska. Con esos derribos de objetos desconocidos. Lo vamos a ver a continuación. Pero, desde la Estación Espacial Internacional, se ha visto algo impresionante. Se ha visto un objeto con un brillo muy grande. Y sobre todo, podríamos tratarlo como una esfera. Presta atención a las imágenes. Las veré con todos ustedes. Pues efectivamente, aquí estamos en la Estación Espacial Internacional. Cuando de repente, en la parte derecha, empieza a verse algo extraño. Es una esfera, una bola. Como mencionaba, de derecha a izquierda. Que nada tiene que ver con algo relacionado con el planeta. Con nuestro planeta, naturalmente. No estamos, aunque haya oscuridad, no estamos realmente ante algo que pueda haber en el planeta. Y va rotando al mismo tiempo. Aunque en la dirección, tenemos que decir que es única. Es impresionante el vídeo que estamos viendo. Realmente, ¿ante qué podemos estar? Yo pienso que realmente estamos ante una esfera enorme. De grandes dimensiones. Además, ese color amarillo, fuerte, potente. No nos deja dudas de que ahí arriba existen fuerzas que realmente desconocemos. Y tenemos que prestar mucha atención. Pero claro, cuando hablamos de todo esto, también pensamos. ¿Qué es lo que pasa con la NASA? Que está viendo estas anomalías y, sin embargo, las deja que las sigamos viendo. Deja que el público, que está viendo el directo de la Estación Espacial Internacional, pueda ver estos objetos. ¿No les importa? ¿En estos momentos? Poco a poco nos están dando pistas, realmente. De que todo esto está sucediendo. ¿Y ellos quieren darlo a conocer? Son preguntas que a veces no tienen respuestas. Otras veces podemos darle nosotros un sentido. Pero realmente, la imagen que estamos viendo es espectacular. Fíjate bien. Como va de derecha a izquierda. Va en un solo sentido. Es como si habláramos de un satélite. Pero en realidad, no estamos ante ningún satélite. Y tampoco podemos ver, de fondo, el planeta Tierra. No es porque sea oscuridad. Es decir, porque sea de noche. Sino porque además se deberían de ver algunos fragmentos de la Tierra. De algunas zonas donde están iluminadas en algunos continentes. Es magnífico y esto me recuerda bastante otro vídeo muy interesante que sucedió en el 2011 en Israel. Presta atención a las imágenes que vamos a ver. Pues efectivamente, aquí lo tenemos. Una luz intensa, pero esta vez de color blanco. Muchos internautas estuvieron especulando de que podría ser un fake. Que fuera un montaje. Pero hasta el día de hoy, no ha sido desacreditado. Es una imagen, como mencionaba, espectacular. Muchos se preguntaban si realmente también podría tratarse de algo que estaba planeado. Para, en aquel momento, darle un poco de énfasis a este objeto y, sobre todo, a la ciudad, a este país. Sin embargo, vimos cómo se disparaba. Este vídeo fue ni más ni menos que analizado por el canal History, por grandes expertos. Y, sin embargo, llegaron a una conclusión. Es decir, no encontraron nada que pudiera ser manipulado. Y le dieron un veredicto muy importante. Y es que posiblemente estábamos ante algo desconocido que se posó en ese momento en esta zona concreta del planeta. Y rápidamente salió disparado hacia el cielo. Es decir, hacia el espacio. Pues prepararos, porque el vídeo de hoy es fantástico, muy bueno. Os espero. Saldremos de dudas con lo que se ha visto en Marte. Y, sobre todo, especularemos bastante sobre esos objetos, esferas, que se han visto. Podríamos llamarle esferas, pero podrían ser tic-tac. Frente a un escuadrón del ejército de aviación de la OTAN. Eso ha sucedido hace poco tiempo. Nos vemos dentro de unos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!